Trat ouais no 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 eso con la cara y luego no le hice nada estaba ahí llorando en el suelo oye estaba ahí llorando en el suelo creo que era un poquito No le hice nada, le rato un poco a mí. No le aportes. Le rato un poco, no pasa nada. Le ramos el ojo con la de chill. El de chill, sí, sí. Oye. Que le distrae. Que le distrae, que le distrae, que le distrae. Madre de la vida. Que le distrae, que le distrae. Que le distrae. ört